La noche de este lunes, la primera actriz, Jacqueline Andere, recibió un homenaje de parte de la Asociación Mexicana de Cineastas Independientes y fue don Ignacio López Tarso quien le entregó la claqueta AMSI como símbolo del reconocimiento. Ahí confesó que le gustaría hacer una obra de teatro con ella. Ella sabe que yo la quiero, que yo la admiro mucho desde hace muchos años y sin embargo nunca hemos coincidido ni en el... Sí, hicimos una película que dirigió tu ex marido Fernández Zunzahín. Ex no, ex no. ¿Es tu marido? Es mi marido, ya está muerto. ¿Ah, no se ha muerto? No. Sí está muerto. Pero fue su marido. Pero entonces... Él la dirigió, ¿te acuerdas? En Nueva York la hicimos. Pero dije, ¿tu ex marido? Pero no es mi ex. ¿Sigue siendo tu marido? No. No entiendo. Soy la viuda. La viuda alegre. Otro momento en el que López Tarso y Jacqueline Andere hicieron gala de su sentido del humor fue cuando el histrión alabó la belleza de su amiga, Elsa Aguirre, provocando que Jacqueline le confesara haberse sentido celosa. Regresamos a Jacqueline. ¡Qué maravilla! ¡Qué belleza! ¡Qué cosa! Tiene 90 años. No, creo que no tantos. Pero... Ya casi. Tiene ya cerca de 90 años. Y está bellísima. ¡Qué piel tiene! ¡Qué humor! ¡Qué cuerpasasazo tiene! ¡Qué cuerpasasazo tiene! Y sigue... Y además muy sana. Muy sana mentalmente. Es una mujer muy positiva. Muy hermosa. La quiero mucho. Igual que a Jacqueline. No, yo ya estoy celosa. Sí, con Elsa sí. Sí, no, pero tú ya sabes que yo te quiero. Jacqueline Andere se presenta actualmente en el Teatro Libanés con la obra CNM2 o El Inconveniente, compartiendo escenario con Ana Karina Guevara, para Ventaneando con información de Germán Wink. ¡Ah, qué maravilla! ¡Qué tan grana, don Ignacio! ¡Don Ignacio, bárbaro! Sí. Todavía. Pero muy bárbaro y hace un llamado, ¿no? A la gente a que lo vuelvan a contratar para hacer teatro. Claro. Porque dice, la inactividad me está matando. Lo que pasa es cuántos años hace con esto de la pandemia que no hace teatro. Oye, y hacía tres obras de teatro antes de la pandemia. Dos al mismo tiempo. Sí. Dos al mismo tiempo. Sí, de acuerdo. Vea. Este programa de televisión se llama Ventaneando y que el que no cae resbala. Ventaneando es Ventaneando. Desde nuestra ventana te vamos hoy a acompañar. Ventaneando, 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 Ventaneando. Desde nuestra ventana te vamos hoy a ventanear.